Hola amigos, hola amigos, pues, hoy continuaremos con el video de lectura del principito Capítulo 7 El quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado el secreto de la vida del principito, bruscamente, sin preámbulo, como fruto de un problema, meditado, meditado un largo tiempo, en silencio me preguntó, si los corderos comen arbustos, también comen flores, los corderos comen todo lo que encuentran, hasta las flores que tienen espinas, si, hasta las flores que tienen espinas, entonces las espinas, de que sirven, yo no lo sabía, en ese momento estaba muy ocupado, intentando desatornillar un perno muy apretado, que había en mi motor, pesaba a parecer muy grave, y como el agua potable, si, bajo tanto, me temía lo peor, de que sirven las espinas, una vez que la había hecho, el principito jamás renunciaba a una pregunta, imitado, irritado, como estaba por el perno, yo contesté cualquier cosa, las espinas, las espinas, no sirven de nada, son pura maldad, de las flores, ah, pero tras un silencio, con cierto record, me lanzó, no te creo, las flores, son débiles, son ingenuas, se tranquilizan como pueden, se creen, que con sus espinas, son terribles, no contesté nada, en ese instante me decía, si este perno sigue resistiéndose, lo haré saltar de un ardillazo, el principito, me interrumpió de nuevo las reflexiones, y tú, tú crees que las flores, no caray, no, yo no creo nada, te contesté cualquier cosa, yo me ocupo de mis cosas serias, me miró estupefacto, de cosas serias, me veía con el martillo en la mano, y los dedos negros de grasa doblados sobre un objeto que le parecía muy feo, hablas como los mayores, eso me avergonzó un poco, pero él, despiadado, añadió, lo confundes todo, lo mezclas todo, estaba realmente irritado, sacudí el pelo dorado al viento, conozco un planeta donde hay un señor carmesí, nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que cuentas, y se pasa el día repitiendo, soy un hombre serio, soy un hombre serio, igual que tú, y eso lo hincha de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo, ¿un qué? ¿un hongo? ahora el principito estaba pálido de rabia, hace millones de años que las flores fabrican espinas, hace millones de años que los corderos se comen hasta las flores, y no es serio tratar de entender por qué se empeñan tanto en fabricar unas espinas que no sirven de nada, no es importante la guerra entre los corderos y las flores, no es más seria e importante que las cuentas de un señor rojo, y si yo conozco una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que una mañana un corderito puede aniquilar de un mordisco sin darse cuenta de lo que ha hecho, que no es importante. En rojojecido continuó, si alguien ama una flor, de la cual solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, mirarla le basta para ser feliz, se dice, ahí está mi flor, en alguna parte, pero si el cordero se come la flor, para él es como si de repente se apagaran todas las estrellas, y eso no es importante, no pudo decir nada más, bruscamente estalló en sollozos, había caído la noche, no había dejado las herramientas, me importaba el empleo, mi martillo, mi perno, la sed y la muerte, es una estrella, un planeta, el mío, la tierra, había un principito que consolar, lo tomé en brazos, lo mesí, le dije, la flor que amas no corre peligro, yo le dibujaré un pozal a tu cordero, dibujaré una armadura para tu flor, yo no sabía bien qué decir, me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo, tan misterioso es el país de las lágrimas, capítulo 8 muy pronto conocí mejor a la flor aquella, en el planeta del principito siempre había habido flores muy simples, adornadas de un solo anillo de pétalos, que apenas ocupaba el lugar, y no molestaban a nadie, una mañana, aparecían en la hierba, y por la noche se apagaban, pero aquella había germinado un día, de una semilla llegada, vaya a saberse de dónde, y el principito había vigilado de muy cerca esa vista, que no se parecía a las otras, tal vez fuera una nueva especie de baboa, pero pronto el arbusto había parado de crecer, y había empezado a lavar una flor, el principito que asistía a la aparición de un campullo enorme, había presentido que de él iba a surgir una aparición milagrosa, pero la flor, al abrigo de su cámara verde, no terminaba de acicalarse, elegía los colores con cuidado, se vestía lentamente, y se ajustaba los pétalos uno a uno, no quería salir, toda arrugada, como las amapolas, quería presentarse en el fulgor más pleno de su belleza, así, era muy coqueta, de modo que su misterioso atavío, se había prolongado días y días, y es aquí, que una mañana, justo a la hora del alba, se había mostrado, y después de haber trabajado con tanta precisión, había dicho con un postezo, ay, acabo de despertarme, le pido perdón, estoy toda despeinada, entonces el principito no había podido condenar su admiración, que hermosa es, verdad, había respondido suavemente a la flor, y ha nacido al mismo tiempo que el sol, bien, había notado, el principito, que muy modesta no era, pero era tan conmovedora, creo que es la hora del desayuno, se había apresurado, añadiré, tendrá usted la bondad de acordarse de mí, y el turbado principito, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, había servido a la flor, así pues, bien pronto, ella la había atormentado con su vanidad, algo sombría, un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, había dicho al principito, ya pueden venir los tigres con sus garras, en mi planeta no hay tigres, había abjetado él, y además, los tigres no comen hierbas, yo no soy una hierba, había replicado la flor suavemente, perdóneme, los tigres no me dan nada miedo, pero tengo horror a las corrientes de aire, no tendrá usted un biombo, horror a las corrientes de aire, había pensado, el principito, no es una suerte para una planta, vaya si es complicada esta flor, por la noche, me cubrió usted con una campana de cristal, en este lugar hace mucho frío, está mal acondicionado, allá de donde yo vengo, pero salió interrumpido, es que había llegado en forma de semilla, no había podido conocer otros mundos, humillada por haberse dejado sorprender en una mentira tan ingenua, había tosido dos o tres veces para poner en falta, al principito, y ese biombo, ya iba a buscarlo, pero usted me hablaba, entonces, ella ha forzado la tos para impligirle a un remordimiento, así pese a su amorosa buena voluntad, el principito no había tardado en todo dar de la flor, había tomado en serio palabras sin importancia, y se sentía muy desechado, no habría terminado que escucharla, me confió un día, a las flores no hay que escucharlas nunca, hay que mirarlas y olerlas, la mía perfumaba el planeta, pero yo no podía disfrutarlo, esa historia de las garras que tanto me había molestado, debió de entermecer, y también me confió, no fui capaz de entender nada, habría debido juzgarla por los actos, no por las palabras, ella me perfumaba y me iluminaba, nunca debí haber oído, debí haber adivinado la ternura que escondía en sus pobres artimañas, las flores son tan contradictorias, pero era demasiado joven para saber amarla. Gracias.